¿Sabías que existe una ley que obliga a los colectivos de línea a parar en cualquier lugar los días de lluvia? Colectivo, bondi, micro, bus, como vos quieras decirle. El colectivo es un invento propiamente argentino. Y detrás de ello hay un mito que lo vamos a confirmar como verdad detrás de una ley que marcó la historia. Este mito trata sobre cuando llueve, por ejemplo, los transportistas, los choferes de colectivos, están obligados a parar en cualquier esquina más allá de que no existe una parada de colectivo. Lo cierto es que este relato fue confirmado a partir de la ley 24.449 en el artículo 54 del transporte público. En ese apartado dice que cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará sobre el costado derecho de la calzada antes de la encrucijada. Y que entre las 22 y las 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida, embarazadas también, que además tendrán preferencia para el uso de asientos. Esta ley fue sancionada en 1994 y finalmente promulgada en el año 1995. Pero nosotros le preguntamos a los posadeños, ¿ellos conocen que el colectivo puede parar en cualquier esquina cuando llueve? ¿Los colectivos? Ah, no, no sabía, de serio me estoy entrando. Ah, no, ni idea. Ni idea. Y a veces sí, a veces no, pero paran donde ellos quieren, en realidad. ¿Qué esquina? ¿Siempre paran? No, no sabía. No, no sabía, pero pasan de largo. No, por lo general te bajan la parada. ¿O mejor sería si es que le conviene a la que quiere bajar? No, no sabía. Me bajo la parada adecuada que me corresponde. No, no sabía. Gracias.